Gracias a Dios, ayer a las 4 de la tarde se empezó. La verdad que gracias a Macarena, Josefina, que nos ayudaron, nos buscaron los materiales. Empezamos la copita de leche. Para los chicos son muchos, porque el barrio es grande, Adelina es grande. No solo Adelina Centro, sino también vinieron chicos de otra Adelina. Así que más o menos unos 50 chicos, y es lo que nosotros estamos pidiendo. Ahora se viene el Día del Niño, y queremos que los chicos sean felices. La idea fue de nosotros en grupo, conjunto con mi marido, los vecinos. Así que estamos ayudándolos, a los chicos más que nada, para que se vayan contentos. No tienen vestimenta, no tienen zapatillas. Los padres no tienen trabajo, por eso queremos ayudar. Así que la verdad que... ¿La idea es continuar con esto? Sí, 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 sí. Es continuar y ayudar lo que más podamos. Bueno, y me imagino que, como decía Joana, necesitando, ¿no? Ayuda a ustedes para poder ayudar, básicamente, ¿no? Claro, para poder ayudar, como dice Joana, nosotros no es más por los chicos. Acá hay muchos chicos que necesitan un calzado, un abrigo. Ahora que se viene el frío más fuerte, necesitan. Hay muchos chicos que no tienen, los padres no tienen trabajo, viven de changa. Así que más lo hacemos por ellos, por los chicos. Y brindarle la posibilidad, tal vez, de algo calentito. De algo calentito. Estábamos pensados también eso, para hacer una comida caliente, pero por ahora esto, porque todo no se puede. Así que, bueno, necesitamos alguna vez más la ayuda de la gente, que lo puede donar, colaborar con algo. Hablábamos, le decía Joana al inicio de la nota, ¿no? Cómo respondió la gente en cuanto a lo que fue el pedido para allí. Claro, allí yo le ayudaron mucha gente, muy buena la gente, así que... Así que todo eso, pusió entre lo de él y hicimos esto, mirá, para los chicos también, así que... Gracias. Gracias. Gracias.